Ayer por la tarde se celebró la misa de inicio de grabaciones de la telenovela ¿Por qué el amor manda? bajo la producción de Juan Osorio. Sus protagonistas, Fernando Colunga y Blanca Soto, nos hablan de la emoción que sienten de comenzar a grabar dicha historia. Estoy feliz de que haya llegado ya este día. Ya platicábamos con Juan que ya estábamos todos así como ya por favor, ya por favor hay que empezar. Y bueno pues aquí empieza este sueño que se llama ¿Por qué el amor manda? Mi personaje se llama Jesús García y bueno pues es uno de los elementos importantes de esta historia y pues ¿Qué más les digo? Ya quiero grabar, ya estoy contento, ya quiero empezar. El personaje no les voy a contar mucho porque no les voy a dar una historia pero se llama Alma Montemayor, una región montana que es una ejecutiva muy importante de una gran compañía en Monterrey y voy a ser la jefa del señor Jesús que es mi querido compañero Fernando Colunga. El productor del melodrama Juan Osorio nos dice dónde tendrán locaciones y quiénes serán los encargados de interpretar el tema musical. Y hablando a lo macho, te digo que estoy con los nervios aquí. Tenemos a María José, tenemos a Tribal y tenemos a Enrique Iglesias. Los tres han propuesto un tema y vamos a escoger uno de los tres. Entonces las locaciones van a estar en Nuevo León también. Allá vamos a estar, allá en el norte de la ciudad, vamos a estar allá en el estado de Nuevo León con mucho entusiasmo, la gente nos ha recibido con mucho cariño, nos ha dado el apoyo y nosotros pensamos que es el marco perfecto para nuestro proyecto. Jorge Aravena, Claudia Álvarez, Erick Elías, Carmen Salinas, Ninel Conde y un gran elenco los esperan a partir del 8 de octubre en Por qué el amor manda por el canal de las estrellas. En Hablar a lo Macho, Alejandro Rubí. Yo no entendí algo que dijo ahí Juan Osorio. ¿Qué tiene aquí? ¿Qué dijo que tenía aquí? Los nervios hasta acá. Los dijeros que tenía algo aquí. Le den un vasito de agua. ¿Qué hambre tienen, Norberto? No, un vasito de agua para que se desató de lo que tiene ahí atorado. No sabía qué tenía ahí. Yo insisto, algo se hizo colunga desde la conferencia de prensa. Dilo, a ver, hablando a lo Macho. ¿Qué dices? Yo digo que se operó los ojos. ¿Se operó los ojos? Aunque mi Carmen Montero de Acapulco me manda a Twitter, que es súper fan, yo digo que sí se estiró los ojos, se puso botox. Se puso botox, dicen que se puso botox, que sí, exactamente, poquito, nada más, así como algunos piquetitos. Que nada más fueron algunos piquetitos al refresh. Lo dijo mi nieto, eh, colunga, porque cuando te vea colunga, sí te corretea, eh. Ya me correteé en Miami un día. Ahí está, ¿ya ves? Lo voy a platicar. Como que te guste que me trepare un árbol. Sí, porque le andaba yo paparateando y me correteó. Oye, están tristes los actores porque no todos se van a ir a Chicago a grabar. Dicen que ya todos querían ir, obviamente, de gorra de café. Hay muchos que ni tienen visa atrás. Trabajo, ¿eh? ¿Cómo lo sabes tú? Hay niveles, hay niveles, Marco.